bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en venezuela john biden extendió la duración del decreto que califica al régimen de maduro como una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de eeuu el mandatario del país norteamericano tomó la decisión de que continúe en vigencia la medida decretada en 2015 a seis días de que expirara no olviden dejar un comentario en este vídeo y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano muchas gracias el presidente de los eeuu john biden extendió la duración del decreto de emergencia nacional con respecto a venezuela al considerar que la situación en el país caribeño bajo la dictadura de maduro continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria la seguridad nacional y la política exterior de los eeuu en una carta al congreso de los eeuu biden explicó la prórroga del orden ejecutivo firmado en el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente barack obama la sección 202 de la ley de emergencias nacionales establece la terminación automática de una emergencia nacional a menos que dentro de los 90 días anteriores a la fecha de aniversario de su declaración el presidente publique en el registro federal y transmita al congreso un aviso que establezca que la emergencia continuará en efecto después de la fecha de aniversario así señaló de acuerdo con esta disposición he enviado al registro federal para su publicación el aviso adjunto en el que se declara la que la emergencia nacional declarada en la orden ejecutiva 13 mil 692 del 8 de marzo de 2015 con respecto a la situación en venezuela continuará en efecto más allá del 8 de marzo en 2021 continuó el texto y biden argumentó la decisión la situación en venezuela continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los eeuu por lo tanto ha determinado que es necesario continuar la emergencia nacional declarada en la orden ejecutiva 13 mil 692 con respecto a la situación en venezuela por otro lado el jefe de la diplomacia estadounidense anthony blenkin se comunicó el martes por primera vez con el presidente interino de venezuela juan guaidó el secretario blenkin resalta la importancia del retorno a la democracia en venezuela a través de elecciones libres y justas informó el departamento de estado en un comunicado durante la llamada el secretario de estado describió los esfuerzos de trabajar con aliados como la unión europea el grupo de lima la oea y el grupo internacional de contacto para incrementar la presión multilateral y así conseguir una transición pacífica y democrática el secretario blenkin y el presidente interino guaidó discutieron las necesidades humanitarias urgentes en venezuela que han obligado a casi 5,5 millones de venezolanos a huir de venezuela y el secretario blenkin aplaudió los esfuerzos para encontrar soluciones para aliviar su sufrimiento y se comprometió con el apoyo continuo de eeuu sierra el comunicado esta fue la primera comunicación formal entre guaidó y blenkin quien ya había adelantado que la administración de john biden continuaría reconociéndolo como interlocutor legítimo en detrímetro de nicolás maduro a quien calificó como un brutal dictador que opinan de esta información nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora recuerden dejar un comentario en este vídeo y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo muchas gracias eso es noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día ya